Y así luce Ciudad Juárez y El Paso, Texas, en esta imagen transmitida en vivo desde el Cerro del Indio. Muy buenos días, también muy buenas noches. Ustedes en estos momentos se encuentran viendo la repetición en el 44.2. ¡Saludos! ¡Qué bonita ciudad! ¡Qué bonita! Oye, mi Fer, ¿y a ti no te gusta así como que echarte un cafecito bien sabroso? Claro, calientito y en su punto, ¿no? Así es. Con un buen sabor. Con un buen sabor y qué mejor que sea de Starbucks Sucursal Las Misiones, porque ahí usted encuentra los mejores granos de café para disfrutarlo como más se le antoja. ¿Cómo te gusta? ¿Frío o caliente? Depende del clima, ¿no? Depende del clima, del humor, a veces en la mañanita para despertar uno calientito, para mantenerse todavía así calientito y por la noche uno fresco, uno frío. Bueno, pues ahí los va a encontrar en Starbucks Sucursal Las Misiones. ¡Salud! 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 ¡Yo quiero un mole! ¡Mmm! ¡Gracias, muchachos! Oye, vamos a arrancar de lleno con el segundo bloque de notas el día de hoy en el cafecito de la mañana y fíjate, ya ves que ya han saltado, que se hackean cuentas y todo esto. Fíjate, que ahora lo que sucedió, que reportan el robo de 5 millones de cuentas de Google. ¿Qué tal? ¿Qué? 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 Y no tener la misma en todas? ¿Qué? ¿Cómo puede ocurrir esto? Y hay gente que tiene muchísima información? Claro. ¿Qué? 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 La compañía? ¿Qué? La red social le envió un mensaje donde le explicó que la foto de su niño asusta, es gráfica y también sensacionalista y recordó que incluir fotos de accidentes, muertos o cuerpos desmembrados, fantasmas, zombies y vampiros no está permitido. Híjole. Ay, pues. Bastante. Sí, poco, poco sensibles porque realmente, imagínate la desesperación del papá para alcanzar los fondos para poder hacerle la cirugía a su niño. No creo que lo haya hecho de manera para que la gente se asuste ni por morbo. Claro, o sea, no era el fin, no era asustar, era simplemente, yo creo que hasta en un acto desesperado. Claro, claro. El desesperado tratas de juntar dinero de... De donde sea. De donde sea y, bueno, la red social de Facebook y otras redes sociales es una buena manera de llegar a muchísima gente en muy poco tiempo. Pero bueno, el tema del matrimonio entre las mismas personas del mismo sexo sigue avanzando y en esta ocasión dos mujeres aprovecharon para casarse después de 72 años de relación. Se casaron por la iglesia. Más de siete décadas después de comenzar su relación, Vivian Boyack y Alice Noni Duke se casaron. Vivian de 91 años y Alice de 90 unieron sus vidas en matrimonio el pasado sábado, reportó el Quad City Times. Esta es una celebración de algo que debió haber pasado hace mucho tiempo, dijo la pastora Linda Hunsocker a un pequeño grupo de personas y familiares que atendió a la ceremonia. Ambas se conocieron en Yale, Iowa, donde crecieron, entonces se mudaron a Davenport en 1943 donde Vivian fue maestra y Alice fue empleada. Alice afirma que las dos han recorrido todo Estados Unidos durante su vida, además de todas las provincias de Canadá y han ido a Inglaterra un par de veces. Según Vivian, es difícil mantener una relación de amor y trabajo tanto tiempo, pero no imposible. Iowa legalizó el matrimonio de personas del mismo sexo en el año 2009. Las dos mujeres afirman que nunca es tarde para comenzar un nuevo capítulo en su vida. 72 años de relación. Imagínate y ya pues una de 90 años y la otra de 91. A mí me causa mucha emoción porque al final de cuentas van a realizar lo que siempre quisieron. Exactamente. Ya sea, como decimos, más vale tarde que nunca, pero pues ahí lo están haciendo. Y sea a la edad que sea, es un nuevo capítulo, como ella dice, es una nueva forma de vivir. Ya hay algo firme que las está uniendo, algo legal, algo aparte del amor y el cuidado que se tenían una por la otra. Ahora ya es oficial. Exactamente. Muchísimas felicidades. Bien por ellas, muy bien por ellas. Y fíjate que estas imágenes impactantes, mi favor, porque una mujer se salva de, pues de, pues de fallecer. Y esto gracias porque fíjate, se quiso suicidar, se quiso aventar de un onceavo piso y la salva el techo de un automóvil. Y es que esta mujer que saltó desde un onceavo piso de un hospital con la intención de suicidarse, se salvó milagrosamente tras caer sobre el toldo de una camioneta que estaba estacionada en la calle. Fotógrafos captaron el momento en el que la mujer es auxiliada por los equipos de emergencia encima del vehículo que quedó visiblemente abollado. De acuerdo con los reportes de la prensa local, la mujer que padece diabetes había acudido al sanatorio para una consulta y ahí decidió quitarse la vida. Descubrimos sus intenciones, hicimos todo lo posible por agarrarla, pero ella saltó con determinación, comentó un empleado del hospital ubicado en la ciudad china de Zaizhou. La mujer, bueno, sufre varias fracturas en la espalda, pero pues vive para contarlo y como decimos, cuando te toca, te toca y así es. Pero bueno, con esas imágenes nos vamos a corte, regresamos con más del cafecito de la mañana. Buenos días.